¡Athena! ¡Qué magnífico cosmos! ¡A luchar! ¡Eres un... ¡Tranquilo, eres de bombeno! ¡El menos! ¡Tranquilo! ¡Athena! ¡Te arrancaré los miembros! ¡Uno a uno! ¡Athena! ¡No lo creo! ¡Fuera de mi camino, cutanos! ¡Eres un... ¡Tranquilo! ¡Terrible providencia! ¡Idiota imprudente! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Ahora vas a dormir! ¡Athena! ¡Suente eterno! ¡Ahora duerme para siempre! ¡No te sientas mal! ¡No te sientas mal! ¡No llega a su fin! ¡Ganador! ¡Hup! ¡Hup! ¡Así! ¡Es mi poder! ¡No te sientas mal! ¡No te sientas mal! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina